Anticipábamos recién, Florencio Kip está con nosotros para hablar de varices, mucho más que un problema estético, decíamos. Flor, buen día. Sí, buen día. La verdad es que en estos momentos del año, cuando empezamos a tener las piernas al descubierto, trepan las consultas de una manera impresionante, hasta el 200% dicen los médicos, en relación al problema de las varices, que como bien decía Susana, no es una cuestión solo estética. Encierran realmente un problema de salud, es una enfermedad de las venas, que trae síntomas molestos y que puede traer consecuencias si no es tratada en forma debida. Vamos a escuchar este informe respecto a los factores de riesgo, la predisposición genética y, por supuesto, los tratamientos disponibles. Grupo Oroño te acerca los últimos avances en salud y medicina. Las varices son dilataciones de las venas normales. Las venas tienen una pared, una estructura de una pared, con distintos tipos de capas muy pequeñas y muy finitas. Esas capas, esa pared, pierde el tono, se hace más lábil y se dilata. Eso es una varice, es una vena que perdió el tono, que se dilató en diámetro y se elongó en longitud. ¿Por qué las varices? No es un problema estético. Las varices son una enfermedad que tiene una característica muy particular y es que avanza con el transcurso del tiempo. Porque a medida que uno tiene hijos, toma anticonceptivos, está mucho tiempo parada o sentada con las piernas para abajo y eso hace que se dilaten las venas a través del tiempo, es inevitable que esto vaya aumentando. Si bien la mayoría de los pacientes vienen con varices visibles, las varices además se complican. Se complican con flevitis, se complican con trombosis y en algunos casos con trombolismo pulmonar, que es una patología grave dentro de la flebología. Por lo tanto, no es una cuestión estética ni cosmética. El tema es que la gente confunde, los pacientes confunden, porque lo que sí es estético es la técnica con que uno realiza las intervenciones quirúrgicas. Entonces la técnica es una cuestión que cuida la estética del paciente, pero la enfermedad es real, existe, no es una parte del cuerpo que yo me quiero modificar. Es una enfermedad. Los factores más importantes para la aparición de varices es la genética, es la predisposición genética. Además de la predisposición genética están los factores hormonales. Y el otro factor, que además de la genética y del factor hormonal es importante, es lo que nosotros llamamos el ortostatismo, es el estar de pie. La sangre tiene que volver al corazón en contra de la fuerza de la gravedad y eso significa que cuesta. La consulta siempre es mejor cuando la paciente viene tempranamente. No es lo mismo tratar a una paciente con varices muy anárquicas, de muchos años de instalada en las piernas, algunas manchadas, que una paciente que tiene menos y que por supuesto el resultado siempre va a ser menos. Hay una consulta que es muy frecuente, una pregunta frecuente, y es que si yo me las trato ahora me van a seguir saliendo. Eso es importantísimo que lo aclaremos. Por supuesto, porque los factores que determinan la aparición van a seguir estando. No podemos hacer nada contra la genética. La mayoría de las chicas jóvenes necesitan tomar anticonceptivos. Muchas mujeres embarazan y la gran mayoría está en una actividad laboral que le insume muchas horas sentada o parada. Si nosotros no podemos sacar esos factores, no podemos asegurarnos que nunca más vamos a tener varices. Entonces lo que se hace es la consulta periódica, el tratamiento temprano y el seguimiento y el control. Los últimos avances de la ciencia y la tecnología médica están antes en Grupo Oroño. Porque tu vida y tu salud están primeros.